Con tus manos fuertes, con tus palmas, vamos a alabar el nombre del Señor. Aleluya, con libertad, con alegría en esta noche. Bendecimos Señor en esta noche, el instinto de ser alabado y glorificado. Aleluya. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús. No hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre, no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en Cristo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús.